Sí, exactamente, Freddy, déjame agradecer acá al Presidente Comunal de San Carlos Sur, al señor Mauricio Colombo, en donde lo estuvimos visitando en realidad hace aproximadamente 60 días, cuando habíamos empezado a recorrer municipios y comunas de nuestra jurisdicción, y bueno, él nos había manifestado que iba a implementar lo que hace a lo que es abonan tasas por hectárea, que sería el recurso que hoy por hoy estamos recibiendo de manos de Mauricio, o sea que en 60 días hemos tenido una respuesta muy rápida. ¿Quiénes son las comunas o municipios que abonan tasas por hectárea para destinarse a los bomberos? En este momento es San Carlos Sur y la Municipalidad de San Carlos Centro. ¿El área de cobertura de ustedes incluye San Carlos Norte, Gessler y Matilde también? Sí, sí, las otras tres comunas es donde nosotros estuvimos dialogando, nos falta reunirnos con la gente de Matilde, pero bueno, estamos esperando una respuesta lo más pronto posible. ¿San Carlos Norte y Gessler todavía no adhirieron a este proyecto de ustedes? No, a eso no han adherido todavía. ¿Cuánto dinero significa por año esto que aporta Colombo? El aporte de la Comuna de San Carlos Sur va a ser aproximadamente de 100 mil pesos por año distribuido en cuotas, lo que pone de manifiesto la voluntad de esta comuna en colaborar con nosotros como para ir pudiendo sanear lo que es la problemática hoy del servicio de ambulancias y hasta que tengamos una respuesta rápida de lo que es la campaña de socios que viene muy bien. En el término de 8 días hemos tenido 85 asociados ya entre promotores y gente que se ha acercado acá a las oficinas. Mauricio, bueno, usted se ha puesto a disposición de bomberos y lo que se le cobra es al productor rural, no al hombre de la planta urbana. Sí, San Carlos Sur está aportando en este momento lo del sector rural, el litro por tasa por hectárea. San Carlos Sur recauda en 4 cuotas anuales y decidimos separarlo este litro entre las 4 cuotas como para que tampoco se le haga pesado a los productores. Por eso vamos a ir, a medida que vayamos recaudando, vamos a ir girando este dinero a la institución. Estos son los primeros cheques que hoy hemos acercado. ¿De qué montos son? Estos dos cheques son de 5 mil pesos cada uno. Y la idea es ir girándole semanalmente otro cheque de este importe o similar hasta llegar al importe total. ¿Estaríamos cerca de los 10 mil pesos mensuales? Y entre 10 y 20 mil pesos mensuales vamos a estar girando a la institución. La idea es que a fin de año estemos cercanos a un aporte total de 100 mil pesos. ¿Usted lo ha charlado con los productores agropecuarios? ¿Fue una decisión política rápida que usted ha tomado? ¿Hubo consenso? Dentro, esto lo habíamos implementado ya hace un par de, hace dos años. Habíamos afectado también un litro de taza por hectárea. Lo volvimos a charlar con varios de los productores del distrito, comentándole esta idea de volver a implementarlo, que lo habíamos charlado con bomberos y demás. Y bueno, la mayoría ha decidido aportar, hacer este aporte, porque realmente entienden las necesidades de bomberos y saben todo lo que bomberos hacen por San Carlos. Entonces, bueno, realmente han decidido colaborar y la comuna no es más que, digamos, en este momento, el ente que recauda y lo gira a bomberos. El Intendente Príncipe, en nuestro medio de comunicación, dijo que se va a evaluar la posibilidad de que los concejales, tal vez, incrementen algunos pesos más de lo que paga cada uno de los contribuyentes y destinárselo a bomberos. Pero manifestó que no es justo que solamente aporten los sancarlinos del centro dinero cuando bomberos cubren San Carlos Norte, San Carlos Sud, Hessler y Matilde. ¿Se evalúa también cobrar, como se paga aquí en San Carlos Centro, algún importe destinado a bomberos, a la gente que vive en la planta urbana? Se ha evaluado a principio, fin del año pasado, cuando tuvimos que aprobar la ordenanza tributaria correspondiente y hemos decidido no incorporar este nuevo concepto en las tasas, entendiendo que San Carlos Sur ya cobra un concepto de tasa asistencial que va destinada al Sanco y que en su mayoría se destina al mantenimiento de la ambulancia que hoy tiene el Sanco en San Carlos Sur, que presta servicio a todos los vecinos de San Carlos Sur, pero también en algunos momentos ha prestado servicio a vecinos de localidades cercanas para poder atender este servicio porque es una ambulancia que pertenece a lo que sería el 107 de la provincia y que tenemos que poner a disposición, no se puede negar cuando la ambulancia necesita que salga para hacer algún tipo de traslado programado, que es lo que está haciendo la ambulancia hoy de nuestra localidad. ¿Se hace cargo la comuna de lo que es la ambulancia del 107? En su mayoría, todos los gastos se está haciendo cargo la comuna, girándole este dinero mensualmente. Por ende, el hombre que vive en el pueblo no va a pagar más dinero por tasa destinada a bomberos, pero sí el hombre que vive en la zona rural. Exacto, por este año sí. ¿La decisión es solamente por 2014 o se va a extender? Solamente por 2014, seguramente cuando lleguemos a fin de año y tengamos que aprobar nuevamente la ordenanza tributaria, volveremos a charlar con los productores de la localidad y a consensuar si estamos todos de acuerdo con bomberos y demás para ver si hace falta implementarlo o volver a realizarlo. Carlos, o toman con beneplácito, sin lugar a dudas esta noticia ahora a la espera de lo que sucede con la comuna de San Carlos Norte de Gessler y Matilde. No, lógicamente. Esto ha sido un respirador para la institución, más que nada para lo que es el servicio de ambulancia, en donde sirve mucho para ir saneando todo lo que es nuestro déficit mensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!